Mayorcete 2 ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo extra ¿Qué estamos haciendo? Carlos, ¿qué estamos haciendo? Ahí está, láser in the hood Hostia, a ver cómo se ve el láser, qué guapo En toda la lente ¿Qué ha pasado aquí? Estamos aquí perdiendo el tiempo porque hay un puto gato enano que se ha metido debajo de un coche Ese gato ya se lo han llevado a los chinos para hacer rollito de primadera Y estamos aquí que hemos llamado a la policía y todo ¿Pero ha venido la policía? Ha dado un aviso Mira, hablando del rey de Roma Cuidado Estamos ahí ya, van a venir seguramente Pues no sé vosotros, pero hablando de gatos y de chinos a mí me ha entrado hambre Si encontráis al gato, luego lo troceamos ¿Vale? Ya tenemos cena Pues el que se ha perdido un gatito gatuno, le llamaban en la mano, era muy pequeñito En plan de ejercicio y sacó la entre los coches Yo creo que un ratón poco grande Y no sé, a mí esto me huele a carne picada Oye, unas hamburguesitas de gato a la barbatúa, tío Hamburguesas de gato, ya lo veis Oye, ya lo has comido ¿Ha sido un chino? ¿Lo ven alguna vez? Sí, pero que me comas el pan chino y el pollo al limón ¿Pan de gamba? ¿Pan de gamba? A mí no me gustan las gambas porque pienso que son bichos del suelo mediterráneo Si tú te comas una gamba, ¿qué diferencia entre eso y comete un escarabajo? Solo el puto color ¿Qué pasa? ¿Uno es naranja y es más gracioso? Igual de puto asco Es que da puto asco porque tienen muchas patas, los ojos saltones, tienen antenas ¿Qué haces? Yo no me como eso Mayor, estos son como patatas fritas pero que son blancas No, a mí no me gustó Estaba muy buena Y un puto process No las has probado A Carlos le encanta joderme detrás de cámara, o sea, yo lo veo Un poquito lo del lastre en la lente debajo del sensor Bien, espera que por un poco no pase nada Mayor, cuidado, te va a matar un franco ordinador Si te joden el ojo, imagínate en el sensor Bueno, personas y personas, nos vamos a despedir, creo que sería como buen extra ¿Tú qué piensas de mis vídeos? Venga, dilo rápido, dilo rápido Es una polla Es una polla Increíbles Vale, pues ya está, es que ahí lo tenéis Venga, un like y nos vemos Mayor es hindú De James Es hindú Es hindú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!